Señor Jesús, el día ya se fue La noche cierra, oh bonivo sé Al desvalido por tu compasión Dale tu amparo y consolación Veloz el día nuestro huyendo va Su gloria, sus ensueños pasan ya Mudanza y muerte veo enredor No mudas tú conmigo, sé Señor Tu gracia en todo el día y venesté ¿Quién otro puede al tentador vencer? ¿Qué otro amante guía encontraré? En sombra o sol, Señor, conmigo sé Que vea al fin en mi postre mi sol De luz la senda que me lleve a sol Tu alegre cantarán triunfar la fe Jesús conmigo en vida y muerte fue Tu alegre cantarán triunfar